Continuamos con todos ustedes, último segmento con Ricardo Río. Estamos pendientes con el cuadro. Ricardo, por favor, ¿pueden explicarlo? Sí, eso fue un trabajo que hicimos de Poder y Estrategia y que lo tomamos en Estrategia Ciudadana porque es elocuente para la investigación del Internet. Preguntamos cuál de los siguientes servicios públicos considera más deficiente. Esto sí es un estudio a nivel nacional y, curiosamente, pensamos que la gente iba a opinar, bueno, la electricidad de manera abrumadora, pero no. 38% piensa que el servicio más deficiente en su sector es el agua, seguido por 30% la electricidad, 22% el gas y 7% la recolección de desechos sólidos, la basura, el aseo, y solo 3% habla de Internet, que es el servicio más deficiente. Entonces, ¿cuál es allí la interpretación? Bueno, el tema de las prioridades. Por eso decimos Internet en la sobrevivencia. La gente necesita, bueno, el agua, vital líquido, la electricidad. Entonces, cuando tú te centras en esos elementos que son para las necesidades básicas, para las satisfacciones fisiológicas incluso, el Internet pareciera casi ser un lujo. Entonces, solamente 3% de la población dijo, bueno, el Internet es el más deficiente. Entonces, debe ser una alerta en un país donde está de 185 la calidad de Internet, que solamente 3% de la población diga, no, mi principal problema es el Internet. Quiere decir que estamos realmente muy atrasados en términos de todos los servicios, como para que la gente no identifique que uno de los más deficientes es el Internet. Eso es un análisis que hicieron ustedes de esta gráfica. Correcto, correcto. O sea, la interpretación de la, pero, wow. Incluso, es interesante cuando tú ves este gráfico y lo presentas, haces el análisis estratificado, en el estrato DE, que es el sector popular, que es además el 70% casi de la población, la gente ni siquiera menciona el Internet. Cuando se le preguntó, ¿cuál es el servicio más deficiente? Bueno, opinó que el agua, que el gas, la luz, pero no opinó que el Internet. Cuando vas a los sectores medios, un 8% opinó que el Internet, y en el estrato AB, que es el estrato, vamos a decir, privilegiado, allí casi el 20% opinó que el Internet, porque, bueno, ya cubriste, ya sea de manera individual, tus problemas de servicios como electricidad y agua, porque compraste un cisterna, porque tienes una planta eléctrica, entonces el Internet empieza a ser una prioridad. Sí, voy a leer por lo menos tres mensajes que están llegando, porque ustedes verán que me tienen abrumado. Buenos días, ¿será que en la zona norte hay algún estudio? Nadie dice nada del Internet, agua, luz, gas y pare de contar. Dice Jesús Roja de la Casita, hacia el norte. Pregunta. Bueno, realmente no nos hemos metido con en la zona norte. La idea es que este sea un abreboca para un estudio mucho más amplio, que va a requerir más tiempo, por supuesto, pero que nos metamos en otras zonas de Barquisimeto y a nivel nacional. Pronto estaremos por el norte. Buenos días, más de tres años sin Internet en la urbanización que lleva. En la Masías Mujica. Se robaron hasta línea telefónica también. Es otra de las cosas que hemos reportado, sí. El tema es que se roban los cables y se queda también sin CAN-TV, sin líneas de CAN-TV las personas. En Terepa y Macaudara deberían dar prioridad, como lo hacen en el Manzano, porque no se va la luz por las antenas de radio y TV. Sí, en el Manzano no se va por las antenas y porque es una de las estrategias de la nación. Último gráfico, Ricardo. Ese es el gráfico de la calidad del Internet si se compara con los países de Latinoamérica. Entonces, bueno, allí vemos que en Uruguay, allí usan un indicador que es el tiempo que duras en bajar una película de 5 gigas para ilustrar lo que significa tener una baja velocidad de Internet. Y mientras en Uruguay te tardas una hora, en Venezuela te tardas ocho horas. Es decir, nueve megas es la velocidad del Internet en promedio en Uruguay y un mega es la velocidad del Internet en Venezuela. A que explícame algo, una película de 5 gigas es una película que realmente en el cine duraba cuánto? Es una película de dos horas HD alta calidad. Entonces, y otra cosa, en Venezuela vemos que los servicios, digamos, top de Internet te ofrecen 10 megas de velocidad. ¿Eso es falso? Bueno, hay varios, lo que pasa es que no es simétrico. Es decir, tienes 10 megas para bajar información, pero no tienes 10 megas para subir información. Es decir, tú vas a subir un correo que pese 10 megas y no va a subir en un segundo como debería. Es mucho más lento. Pero si lo comparas con los servicios del resto de Latinoamérica, ni siquiera estoy viendo a otros países, en Chile y en Uruguay hay servicios que te ofrecen ya 400 y hasta 600 megas de velocidad. Mientras en Venezuela los más rápidos te ofrecen 10 megas. Entonces, esto que insisto, pareciera una cuestión de lujo para que tú veas un video en YouTube de animalitos cómicos. No, no, no se trata de eso, se trata de un medio de... ¿Cómo hacer con la telemedicina, o sea, la salud, la investigación? La investigación, insisto, es un medio de producción, es un medio de información. Entonces, estamos hablando de que, por eso iniciaba diciendo que eran cuatro revoluciones tecnológicas. El Internet tan importante como fue el motor a vapor, la electricidad y las computadoras. Entonces, no tener Internet o tener un Internet muy deficiente, insisto, no se trata de no tener, no un acceso a un servicio de lujo. Es un acceso a un servicio que está transformando el mundo y se está convirtiendo ya en el principal medio de producción en la sociedad global. Y la información. Ajá, ya va, es que estoy tratando de cómo encauzar esto finalmente. Voy a leer dos o tres mensajes primero mientras me oriento yo. La TV por cable es deficiente. Buenos días, como de la comunidad Berita del Cují, cuatro años sin Cantebé. ¿Cómo hace la gente cuatro años, vale? O sea, ya se acostumbraron. Hay un tema de adormecimiento. No sabemos si es resignación o resiliencia. Una mezcla de ambas. Te copio la frase. Te copio la frase, increíble. Este, seguimos. Buenos días, la comunidad ya, esto lo leí. Deseos de Internet en la urbanización Colinas de San Lorenzo. Esto es Macías Mujica. El acceso a Internet y a su contenido fue declarado por la ONU como un derecho humano. Encaudar de todos esos elementos están graves. Buenos días, Gerardo. Aquí en Tierra Negra, parte alta, no tenemos Internet. Desde hace dos años se ha reportado y nada. En San Francisco no hay Internet desde hace tres años. Se robaron los cables. Parroquia Juan de Villegas. Margarita Suárez reporta, lo dice por acá. Vivo en Loma de León. Soy Pedro Contreras. Y aquí hay una emisora. Que toda la guerra por el Internet no funciona. No hay gas ni aseo. No entiendo. No sé a qué se refieren con esto. Propuestas. Ok. Mira, yo quisiera finalizar con dos mensajes. Primero, quitarme el sombrero ante el trabajo que hacen ustedes en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, porque cada vez tienen más importancia el mensaje que ustedes llevan, porque lamentablemente se cierra la ventana de Internet en Venezuela. Y por otra parte, ver el lado positivo, si tiene, es que todo es recuperable. Estamos hablando de una población altamente alfabetizada digitalmente, que solo requiere tener acceso. No tienes que alfabetizar a la gente para el uso. Buena parte de los consultados tienen redes sociales, saben utilizar el Internet. Es cuestión de darles la posibilidad, mejorar el acceso. Bueno, gracias a Ricardo Río, a su trabajo completo. ¿Con quién más está allí? Estamos, Estrategia Ciudadana, es un grupo de profesionales. Si estamos periodistas, ingenieros, abogados, síganos por las redes sociales, arroba estrategiasiud, y allí vamos a estar publicando más información. Gracias, Ricardo. Gracias, Gerardo. Vamos a la pausa, ya venimos con más.